¿Qué tal amigos de Líder Pesca? Vamos a presentar hoy el nuevo modelo de carrete de CINETIC, modelo Caimán Black, novedad de 2012. Aquí tenemos el carrete, que está bastante bien, un carretito estéticamente yo creo que va a convencer bastante. Tiene 7 rodamientos a bola, una potencia de freno de 16 kilos que está bastante bien en potencia de freno, manivela reforzada, es un carrete que sorprende la suavidad que tiene, y lo vemos que hace un simple vuelta de manivela, lo suave que es el carrete, muy suave el cierre del pica, bastante suave. Después deciros que las bobinas son de extracción rápida, simplemente pulsando el botón este del centro, pues cambiamos de bobina fácilmente, simplemente con pulsar el botoncito del centro. Las bobinas vienen aligeradas de peso, tienen todas taladradas para aligerarlas de peso, tiene un mecanizado muy bueno, son bobinas de distinta capacidad, vemos que son bobinas de distinta capacidad, tiene menos capacidad, esta tiene más capacidad, ¿vale? Y la verdad que a mí me ha sorprendido bastante la suavidad del carrete, y después estéticamente que pienso que va a ser un carrete que va a encajar bastante bien en el mercado. Nuevo Caimán Black 7000 Alu de CINETIC, novedad de 2012, y espero que os haya gustado el carrete, ¿ok? Chao amigos.